Acompaña este programa 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 Acompaña este program Acompaña este programa Acompaña este programa Acompaña este programa Acompaña este programa Acompaña este program Acompaña Acompaña este programa Acompaña este programa Acompaña este programa Acompaña este program Acompaña este programa Acompaña este program Acompaña este program Acompaña este programa Acompaño Acompaña Acompaña este programa Acompaña este program Acompaña este programa 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 de la sociedad, a evitar que esto sea cada vez más usual. Desgraciadamente, hoy por hoy, tenemos en mente otras cosas. Es lógico que estamos en medio de una pandemia que está movilizando al mundo, que la salud está ahí haciendo hincapié, pero la contaminación auditiva, esto que ustedes hacen, darle un lugar para esto, me parece brillante y es necesario. Así que después, si vos querés, yo te puedo comentar algo sobre algunos otros aspectos de nuestro organismo que produce. Desde ya, desde ya va a ser un placer poder continuar con este tema y que nos sigas compartiendo, porque realmente, como vos decías, es importante empezar a plantearnos qué podemos empezar a cambiar, no tomarlo como algo habitual, como algo que está bien, que nos expongamos a estos ruidos, como vos explicabas, la diferencia entre sonido y ruido, empezar a tener conciencia de eso y también, como vos decías, ante algún síntoma que se pueda presentar, tener la oportuna consulta o el control que nos permita atender a tiempo los efectos que pueden estar generando estos ruidos en nuestra salud. Así que desde ya, Gabriel, agradecerte muchísimo de que estés con nosotros. Esperemos nuevamente, como decíamos recién, compartir en algún otro momento más de esta información que nos podés compartir y desde ya, agradecerte que estés con nosotros hoy. No, por favor, muchas gracias a ustedes y simplemente recordarles que no sólo la pérdida de la munición o de un sufrido deben acudir a una consulta y alertar a la sociedad, sino que también hay otras cosas como ser, desde el punto de vista cardíaco, se produce una aceleración del pulso, se produce taquitardia, no se puede conciliar el sueño, hay cierta cantidad o densidad de decibeles que se dan a la noche, está permitido hasta 45 decibeles, pero no por algo, sino que puntualmente para que el individuo pueda descansar. Y a la mañana está permitido hasta 65 decibeles, considerando que es el momento en que la ciudad se activa. Y después también tiene otros trastornos psicológicos que llevan a ansiedad, a una angustia. Y después en Europa, con quienes más tienen el estudio sobre esto, tienen 12.000 hospitalizaciones al año por contaminaciones auditivas. Y también se han llegado a constatar muchas muertes prematuras en embarazos de personas que han estado expuestas durante un tiempo prolongado a un ruido intenso, produciendo una contaminación auditiva que producía vasocondricción y de esa manera hasta el feto se veía dañado. Es decir, no quiere decir que uno está embarazado no puede ir a una reunión, eso que quede claro, sino la exposición prolongada a un ruido intenso es dañina. Por eso es que hay que tratar de darle su lugar a lo que son los boliches y todas las cosas sonoras, como ser fábricas, como ser aeropuertos, estar alejados de los centros residenciales. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Importantísimo que nos contás y conectándolo con lo que antes decía Pablo, el ritmo que nos lleva a vivir el sonido, el ruido en realidad, sin darnos cuenta, nos lleva a esa aceleración, a ese estrés y a estos efectos que nos estás compartiendo. Así que desde ya, Gabriela, muchísimas gracias y nos estaremos comunicando para la próxima ocasión. Ahora sí, entonces, desde ya vamos a una breve tanda y vamos a seguir con más invitados para este programa. ¡Gracias! Acompaña este programa Ya podés visitar VAR en Avenida 3 de Abril y Chaco Adquiri tus bebidas, café, infusiones y acompáñalos con deliciosas medialunas, chipacitos, sándwich y otras especialidades Seguinos en redes y enterate de todo lo nuevo VAR, VAR, vive, ama, ríe Disfruta tu momento Muy bien, entonces continuando con este programa ahora orientándonos un poco más a nuestro rol que hemos trabajado durante varios programas a reconocer, como recién decíamos somos los generadores del ruido somos los generadores de muchas acciones que el ambiente nos va mostrando que tiene su efecto, que tiene su repercusión en nuestro bienestar, en el bienestar de nuestra vida silvestre entonces desde ahí es que tenemos un gran invitado en el día de hoy que nos viene a hablar un poco desde este rol y este observador que estamos siendo en relación con el ambiente hoy nos visita un gran amigo de la casa él es Rubén Albornoz él es ingeniero agrónomo coach ontológico profesional Bienvenido Rubén, buenas noches Buenas noches Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte acá Gracias, gracias por invitarme Buenas noches a la audiencia y qué gusto poder estar hablando de este tema Sí, es importantísimo empezar como hemos hablado fuera de cámara empezar a habituarnos a reconocer un poco nuestra responsabilidad y a poder orientarnos hacia nuevos hábitos hacia nuevas acciones que nos lleven a una vida más armónica O sea que les agradezco porque lo que acaban de traer recién la doctora y el Pablo, el anterior Sí, Pablo lo desconocía, no sabía y esto no, la diferencia entre lo que es sonido y ruido que estaba diciendo me trajo esto de escuchar y oír que es muy muy importante y que es algo que como que estamos perdiendo y este acto de escuchar que es un acto más que nada biológico como bien lo explicó y sin embargo nos quedamos nada más que en el oír es utilizar el tímpano el sentido oír y no el escuchar ese final que decía escuchar las aves y esto se está perdiendo interpreto yo desde esta contaminación ambiental que se está dando y también este tema con el que vamos a charlar ahora viene a raíz de de algo que me sorprendió gratamente el año pasado cuando la COPS que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional la Delegación Corriente en un webinario y invitó a Julio Olalla que es un Master Coach un referente en esta disciplina y comienza hablando comenzó hablando del incendio en Australia y yo escuchaba y decía bueno en qué momento va a hablar de la importancia del coaching cuando nos va a empezar a tirar nuevas nuevos tips cosas que y siguió hablando de la contaminación empezó a hablar de lo que está pasando en el ambiente estos cambios que se están dando y era como que no lo entendía al principio y después fue integrando esto de de esta disciplina que en realidad es una filosofía es un modo de vida y y empecé a hacer click y empecé a entender y vos como me presentaste soy ingeniero agrónomo pero el coaching vino a ser una transformación vino a cambiar este observador me permitió tener distinciones como decimos nosotros que son herramientas que a la hora de escuchar hago el acto de escuchar no de oír no solamente poner el oído sino te entrena en esto de escuchar al otro en presencia en lo que el otro está diciendo realmente lo mismo del observador que estamos haciendo ahora cuando pasemos unas imágenes voy a ir explicando un poquito de qué se trata esto si bien no voy a traer no me va a saltar el docente adentro que te vayan a explicar lo que son los postulados y los principios pero sí ir contando un poquito esto que se da en nuestro ambiente por lo general cuando hablamos de ambiente ambiente suele tratarse como algo distante o paralelo en la escuela se suele dar o se le manda esa materia al profe de biología a la profe de biología y que se encargue de ambiente pero ambiente es la construcción del hombre o sea es lo que el hombre hizo con la naturaleza es lo que terminó de construir en este tiempo entonces está bueno poder empezar a observarlo de otra forma y no dejarlo únicamente como algo paralelo es transversal a todo es transversal a nuestra vida y es fundamental que empecemos a cambiar el observador que estamos siendo por ejemplo ahora cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo que tenemos en este sistema unos resultados y estos resultados como se puede ver en esas imágenes vamos a ver que son consecuencia de nuestras acciones ahora estas acciones que nosotros estamos realizando las podemos evaluar desde esos resultados que en realidad lo que están marcando es la pauta ética de esta sociedad que estamos siendo en este momento y ahí es donde empezamos a darnos cuenta si estamos conformes o no con este resultado y lo bueno es que se puede cambiar si cambiamos las acciones vamos a cambiar los resultados y ahí se va a dar lo que se conoce como un aprendizaje un aprendizaje de primer orden ahora si nos conformamos nos quedamos con algo superficial y eso es lo que nos enseñan desde esta disciplina no solamente un cambio sino hay que ir un poco más profundo porque es cierto yo puedo hacer una buena acción desde el momento en que no tiro un papel en la calle que buen ciudadano soy no estoy ensuciando el ambiente estoy cuidando el ambiente ahora ese plástico ese papel ese que yo estoy guardando estoy llevando a mi casa y estoy poniendo como basura una bolsita de basura y después se lleva y se tira en un lugar de desecho a cielo abierto ¿estoy realmente comprometido cuidando el ambiente o solamente me estoy sacando un problema de encima? es una acción es un cambio no lo critico pero hay que ir un poquito más atrás y ahí cuando vamos un poquito más atrás vamos a llegar a algo que es un aprendizaje de segundo orden que es cambiar el observador y ahí empezamos con una transformación esa transformación que tiene que ver con esto que ya no puedo ver de otra forma porque ya lo que vi ya lo que descubrí me transforma en otro observador o sea uno no puede dar lo que no es o lo que no tiene bueno en casa por ejemplo tenemos el contenedor de restos orgánicos tenemos el de reciclables y tenemos el que todavía no hemos encontrado donde llevar que bueno ese si se va pero hace poquito esa bolsita sale con suerte una vez por semana el resto todo se puede volver a recuperar ya sea como compost o ya sea llevándolo a lugares donde se los clasifica y después se lleva a reciclar entonces en casa ya no nos cabe la idea de tirarlo ponerlo en la bolsita y que se lo lleve la empresa y ahí empezás a cambiar el observador pero si vas un poquito más atrás como mostraba la imagen recién vamos a un cambio de paradigma vamos a lo que se conoce como núcleo duro y es un aprendizaje de tercer orden el coaching te enseña eso a empezar a cambiar esos paradigmas a cambiar tus creencias tus mapas mentales esa herencia que venimos trayendo de hablar de basura hablamos de basura y no tiene valor ahora si hablamos de residuo le estamos dando un valor y eso es lo fundamental y logré integrarlo escucharlo a este master coach y lograr integrar él lo que estaba contándonos desde su experiencia pero haciéndonos mirar desde una responsabilidad social lo que está pasando en el ambiente de que me sirve que yo me considere coach ontológico profesional y trabaje con las personas acompañe su crecimiento acompañe su transformación pero yo no estoy comprometido si yo no estoy comprometido con esta transformación entonces son palabras huecas son ruidos no son sonidos nada más que eso si la importancia como vos decís de como nos comenta Rubén esta importancia de este nuevo observador que logra ver otra realidad y ya no tiene no entra en su cabeza a reconocer otro tipo de realidad sabe que las acciones que van acorde a lo que ahora comprendió son otras y tiene que adaptarse y actuar acorde a eso digamos y generar ese cambio más profundo que vos decías si tiene que ver con esta responsabilidad que estábamos hablando fuera de cámara responsabilidad social y que voy a volver otra vez al ámbito educativo sin criticar a los docentes pero pasa muchas veces de que el mensaje no llega al chico al estudiante al alumno porque no estamos convencidos realmente no estamos transformados transmitimos un saber pero no lo sentimos así también pasa que la casa tiene una responsabilidad el hogar en educación ambiental el tiempo que estuve trabajando me pasó en una escuela acá de corrientes que las maestras muy muy comprometidas con el ambiente hicieron su abonera hacían campañas de concientización trabajaban con los chicos de un barrio muy carenciado ¿qué pasó? cuando el chico en su casa quiso repetir por ejemplo la cáscara banana literalmente ponerla en un lugar para orgánico porque se transforma en abono la madre le dijo mira eso hacelo en la escuela acá en casa se tira todo entonces esto se tiene que trabajar en conjunto tenemos que entender que ese sistema que decía hoy es sociedad y si no empezamos porque el hombre es transformador de su sistema pero para eso tiene que sentir esa transformación a través del lenguaje porque el hombre se construye a través del lenguaje entonces si yo quedo en un lenguaje de no posibilidad y empiezo a hacer juicios de decir esto no se puede cambiar y esa es la realidad que voy construyendo ahora si empiezo a cambiar esos juicios y juicios de posibilidad donde digo si podemos cambiar a ver de que puedo encontrar de nuevo como me puedo comprometer para hacer la diferencia bueno eso es lo que nos trae el coaching la posibilidad de transformación y en agronomía me vino muy bien porque empecé a cambiar un montón de hábitos realmente como dice Rubén es parte de un sistema en el que estamos todos en el que cada uno desde su rol como hablaba de la escuela la casa vos como educador o como coach cada uno puede empezar a aportar a la transformación de este sistema de esta realidad transformándonos como observadores reconociendo primero que todo invitándoles a reconocer cada uno que observador estoy siendo estoy teniendo esa pequeña acción de no tirar un papel o estoy realmente empezando a hacer una transformación un poco más profunda y a comprometerme realmente con una acción que yo sepa que hace un cambio real así que desde ahí invitarles junto con Rubén a que se planteen esto y ver juntos ahora Rubén sin que te me vayas nos vamos a ir a la nota que tuvimos en Casa Iberá en la semana pasada el día miércoles respecto al día de la tierra vamos a ir a ver esto que estaba realizándose en Casa Iberá y luego volvemos con Rubén que también tiene algo para contarnos al respecto estamos trabajando desde la estación de los transcorrientes y el secoal en lo que sería con diferentes grupos técnicos del instituto estamos trabajando con la puesta en valor de la Reserva Santa Catalina y estamos estudiando evaluando por ejemplo las diferentes poblaciones de fauna silvestre y el potencial que tiene la Reserva Santa Catalina como generador de ecosistemas saludables para toda la ciudad y a partir de ahí pensar a la Reserva como el foco iniciador de una ciudad más sustentable a través de corredores biológicos que permitan conectar diferentes ambientes conectados por la ciudad y de esta manera darle un mejor abrigo a las diferentes especies de animales que se van acercando por diferentes condiciones a vivir en la ciudad de corriente monos, capinchos que ya cariquen en la... muchas gracias bueno cualquier reserva natural encima urbana en medio de una ciudad más corredores biológicos asociados hacen la puesta en valor de la ciudad por diferentes maneras una reserva protegida que conserva la biodiversidad característica de la zona tiene valor educativo cultural para que se muevan colegios universidades y demás hacer diferentes estudios también científicos que se muevan al lugar pero también trae a parejar mano de obra porque necesita guardaparques gente que mantenga estas guías de turismo guías de aves estas reservas urbanas fusionan muy bien con la gente que hace turismo de aves y demás y además cuando vos a largo plazo lográs generar una reserva natural y conectarla con diferentes áreas verdes al final aumentás el valor de la ciudad el metro cuadrado y demás más allá de disminuir el déficit de áreas verdes mejorar la salud del vecino y demás la ciudad tiene de repente un desarrollo socioeconómico particular de la ciudad No te vayas 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 No te vayas